¿Qué es el invento de negocios en tu mundo? Hoy vamos a hablar de un juguete absolutamente maravilloso que seguramente va a acercar cantidad de familias, va a estrechar esos lazos de amor, de alegría, de ternura. Pero antes de eso, doctor Jorge, hablemos un poquitico del marcapaso, porque es que son 60 años de un invento que revolucionó la humanidad y sobre todo que ha salvado muchísimas vidas. Hablemos de él. Sí, hace 60 años, 1958, abril, implantamos el primer marcapaso en un ser humano, el primer marcapaso que se implantaba en el mundo. Y este pequeño aparato que era el sistema por el cual una enfermedad que son las arritmias se podía controlar y que hasta esa época únicamente había algunos palativos y un paciente que tenía problemas de bloqueos completos de corazón no tenían ningún chance, sino esperar que le llegara la muerte en dos, tres meses y hasta menos. Así es que la tecnología, la electrónica, ha hecho posible que este tipo de pacientes, hoy día ya de uso común y corriente, los marcapasos cardíacos y también los marcapasos que se hacen para otro tipo de patologías o de enfermedades. Y todo esto lo hicimos en la clínica Shayo, un poco a la aventura de una idea, convertirla en una realidad y una realidad que ha perdurado durante 60 años y cada día ha ido mejorando. De un aparato que pesaba más o menos 50 kilos, con una batería de automóviles, con tubos, porque todavía no era el transistor un elemento comercial. Y finalmente, hoy día, con la nanotecnología, llegamos a un pequeño marcapaso, la cuarta parte de un grano de arroz, el cual la cirugía para su implantación es mínima, es totalmente ambulatoria, los costos bajan enormemente y de esta manera el paciente tiene unas condiciones en que no tiene que pensar en que se le va a agotar la batería, ya que este nuevo marcapaso no tiene batería, por un sistema que se llama piso electricidad, genera la corriente para su funcionamiento. Además, está conectado con el teléfono celular del médico, el cual en cualquier momento y sin que se entere el paciente, puede ver cómo está funcionando ese marcapaso y puede interactuar cambiando los parámetros de funcionamiento. Doctor Jorge, en este caso usted nos viene a presentar a COKE, que es una co-creación en donde también han participado empresas como Trones, y qué bueno que llega esta gran novedad que va a unir muchísimo a las familias. Explíquenos en qué consiste este juguete. Hoy día, en una vida tan agitada como la que tienen las madres, las familias, en que no pueden dedicar el tiempo necesario para poder crear a los hijos, esta idea nació para acercar virtualmente a la madre, al niño. Es decir, que por medio del teléfono celular, ella está oyendo, el niño, se llora, y de esta manera puede hablarle, puede cantarle, puede calmarlo en caso de que esté llorando, en fin, está virtualmente cerca a su hijo. Yo creo que es sumamente importante para estrechar un poco más los vínculos maternos con los hijos. Además, este pequeño juguete es algo parecido a la almohadita que todos los niños tienen y que en sus primeros años no quieren abandonar ese juguete y que quieren dormir con él y demás. Esto es algo parecido. Así es que automáticamente el niño siempre va a tener en sus primeros años este juguete, el cual va progresivamente a añadírseles algunas otras ventajas, tales como que poder la madre interpretar el llanto del niño son hoy día ideas nuevas en las cuales el llanto no es igual todas las veces, unas pueden ser por hambre, por dolor, por molestias generales, en fin, esto será algo que se le implantará progresivamente a este tipo de muñecos, no es solamente el cangurito, se piensa en las ballenas y es el comienzo de una manera que la madre pueda estar más cerca a su hijo y el hijo pueda estar oyendo a la madre y ese vínculo tan importante tratarlo de estrechar en condiciones en que la madre tiene que estar trabajando, tiene que estar distante a su hijo. Lo que más me gusta de esto, doctor Jorge Reynolds, es que acá hay una combinación de saberes, de talento, de conocimiento, de experiencia en donde pues hay un científico como usted, pero igualmente hay unas marcas que se suman, en el caso de Tronex, que hace todo el desarrollo tecnológico, Upcores que pone todo el tema de diseño, la distribución, la comercialización, cuéntenos cómo funciona ese equipo. Sí, hoy día la interdisciplinaridad, la interacción que no se usaba anteriormente de mercadeo, de producción de un nuevo producto, de la tecnología y demás, pues acerca enormemente y facilita el desarrollo de una idea. Entonces tenemos en este caso que Tronex ha, conversando con ellos, se comenzó la idea de una almohada con estas condiciones que hemos hablado, o un peluche, en esas condiciones y con, of course, le interesó la idea, entonces ya se crearon unos primeros modelos, se implementó todo el diseño electrónico, el diseño del mismo peluche, y de esta manera pues vemos cómo la interdisciplinaridad, la interacción, también pues algo en esto del desarrollo con universidades, con ingenieros electrónicos y demás, todo esto nos ha llevado a este producto final. Y, obviamente, esto habrá un mercadeo inicial nacional, pero hay que pensar en comenzar a hacer un mercadeo internacional, y ojalá esto pueda ser el comienzo de todo un nuevo mundo de la juguetería y de la juguetería práctica para el niño, la niña y la madre. Lo que estamos viendo, doctor Jorge Reynolds, como usted me lo decía ahora, es que la robótica definitivamente, la convergencia con tecnología, inteligencia artificial y muchas otras cosas, están generando una revolución en el mundo, que obviamente tiene que ser para bien, para humanizar. En el caso de ustedes, este juguete coque, la gran virtud que tiene es unir los lazos entre las madres y sus hijos. Efectivamente, la tecnología fuera de haberse vuelto algo en que la juventud, los milenios, como se les dicen, ya piensan de una manera diferente, están atraídos por ella, están creando sistemas muy importantes, no solamente como juguetes, porque todo este nuevo mundo tiene que ser con una mira a que esos robots sumamente inteligentes y que hacen muchas cosas, también tengan un fin en el desarrollo de nuevas tecnologías para la industria, para el comercio, para la medicina, en fin, para todas las necesidades que tiene el hombre y que cada día la automatización es más importante. Así es que también es preparar a esa juventud a nuevas profesiones, porque probablemente ya se están creando nuevas profesiones en las cuales ya las tradicionales han perdido su sentido y que las especialidades y subespecializaciones son las que cubren y ya la parte básica ya la parte básica ya es diferente a lo que es hoy día y lo que teníamos hace años. Así es que en todo esto, la educación, la manera de poderse estar en contacto con la nueva realidad tecnológica y demás, están todos los medios, están los periódicos, están los periódicos que probablemente van a sufrir cambios muy grandes. Así es que todo esto se le debe a las comunicaciones, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, todo esto se le debe a la revolución del transistor, no del radiecito que todos usamos, sino el elemento transistor, que cambió totalmente el mundo. Lo cambió de tal manera que inconscientemente toda actividad que hacemos de cualquier clase de profesión tiene que ver el transistor. Muy rápidamente le digo, nos despertamos, miramos el reloj y el reloj es un reloj eléctrico, transistores. El jugo de naranja que nos tomamos lo hace una licuadora que para dar las velocidades tiene un microprocesador, transistores. El carro en que nos movilizamos a nuestro trabajo, eso de que suben los vidrios, bajan los vidrios, el seguro central, la inyección de combustible, todo eso es un microprocesador. Llegamos a la oficina, lo primero que hacemos es prendemos el computador, el teléfono celular, que ya no es el teléfono celular, es nuestro ayudante personal, que ocasionalmente lo usamos para llamar por teléfono. Y la tableta y cualquier actividad humana hoy día tiene que ver con algo electrónico. Doctor Jorge, me queda entonces muy claro que además usted tiene el cielo ganado con esos millones de vidas que se han salvado gracias a esa creación. Y ahora con Coque, pues va a acercar también muchísimas familias. Qué bueno que nos acompañe acá en Negocios en tu Mundo para contar esos grandes avances. Pues ese pronóstico que me gané el cielo, ojalá sea cierto. Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.